Les decía a las personas que nos acompañaban que el año pasado, con esta coraje de medios digitales que nos invadieron los convencionales, de los medios convencionales, decidimos una parte de la compañía emigrar las nuevas ideas y nuevos proyectos. Tenemos una división de golf, que se dedica a hacer torneos de golf, una división de entretenimiento que hace convenciones, que hace conciertos, giras, espectáculos hechos a la medida. Hemos trabajado aquí, de hecho, con el gobierno de Puebla. Y tenemos una división de comida, CMR. Tenemos una división también de una agencia digital, como la que les mostraron, que se llama Likeable. Fuimos a asociarnos con una de las agencias más aportadas que hay en el mundo, que es justamente Likeable. Y abrimos Likeable México. Esa es la parte de nuestra agencia digital, que es otro de nosotros. Y una de las tendencias a donde vamos a llevar la compañía es a buscar otros caminos. Son los caminos que encuentro en la radio de entrenadores para generar experiencias. La ocasión pasada, inicié la charla diciéndoles que hoy en día, ya no solo el consumidor quiere que las cosas le gusten. Hoy en día quiere que las cosas le gusten y quiere poder compartirlas. Ya no es el Like, sino es el Share. Hablábamos hace un rato. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros creemos que la gente puede o debe compartir. Y es el Marketing Experiencial. Cuando inicié la charla, les decía que disto mucho de ser mercadólogo, soy comunicólogo. Respeto muchísimo esa estructura tan rígida que tiene la mercadotecnia. Tengo, les decía, familia. Yo soy hombre de familia. Vengo a una hija que es Mercado Lugar. Tengo un hijo que está terminando la maestría en Marketing Experiencial. Y justamente cuando llegó uno de mis hijos, que hoy, por cierto, está manejando un Excel León. Dijo, oye, tengo una idea, papá. Y, ah, espérame, estoy haciendo un reporte. Y hoy en día es una de las prioridades de la compañía. Ya hicimos un experimento con la mejor. Tiene un par de esos importantísimos con ellos. Se llama Marketing. ¿Han oído hablar del Marketing Experiencial? No, se los presento. Ahí va. Está lento el asunto entre uno y otro, pero bueno. ¿En qué consiste? Es el resultado de los cambios producidos, conforme a la tendencia del mercado actualmente, en el que, aquí hay un detalle bien importante. Hoy en día ya no se trata de vender productos, de ofrecer servicios. Se trata de vender experiencias. Son estas las que van a permitir que las empresas, en un contexto fuerte de competencia, ofrezcan diferenciadores importantes. Lo hablábamos en la plática anterior. Lo que hoy en día es lo más importante de cada uno de nosotros que trabajamos en esto de la comunicación y de la publicidad, de todo lo que tenemos como fin de satisfacer a nuestro consumidor, a quien nos compra zapatos, a quien nos compra radio, automóviles, o qué sé yo. Finalmente ellos son los que mandan. Hoy en día ya no solamente es ofrecerles un zapato, un automóvil, un spot de radio, sino generarles una experiencia. Que se acuerden de lo que vivieron. En eso consiste justamente el marketing experiencial. El cliente ya no elige un producto o servicio solo por el costo-beneficio, sino por la experiencia, por la vivencia que siente cuando lo conoce, cuando lo descubre, o cuando lo prueba. Y es el reto que hoy en día tenemos los medios convencionales. ¿Cómo generamos? Hace un ratito platicaba yo con mi querido amigo Cuco, con uno de sus locutores, que habría que buscar diferenciadores al hecho de solo vender spots. O sea, ¿qué más le vamos a ofrecer a los clientes que no sean solo spots? ¡Controla la motos! ¿Qué más? ¡Ah, es que el locutor baile! ¿Qué más? ¿Cómo podemos encontrar un satisfactor importante que nos diferencie de lo que puede tener la competencia? Porque la competencia también tiene spots, también tiene controles remotos, también bailan los locutores, también hace concurso al aire, también tiene redes sociales, los que tienen, los que viven en el siglo pasado y ni siquiera tienen tiempo. Pero allá hay ellos. Bueno, esto es una tenencia bien importante, me imagino, y cuando la vean van a decir, ¡ah, claro, ya lo he visto, ya lo vi en YouTube! Van a ver. ¿No? Los objetivos. El objetivo básico de este ambiente es generar clientes comprometidos con la marca a través de vínculos emocionales. Es decir, yo descubro el producto, vivo una experiencia del producto y me emociono, me lo llevo. O sea, lo que genera un ejercicio de marketing diferencial solo es el 20% del impacto que va a tener el consumidor. El 80% lo va a hacer la difusión que le des en redes sociales con detonadores de radio. Es decir, utilices a la radio como detonador de un ejercicio de experiencia para que en las redes sociales se encuentren su difusión mundial o global. ¿Cierto? Bueno, el objetivo básico es generar clientes comprometidos, ya, otra vez está, otra, por favor. Valores importantes. Deben existir influenciadores que propicien la regla de 80-20, lo que les decía. O sea, debe llegar al 80% al 20% en un municipio y que mediante estímulos o rumores se extienda al 80%. O sea, lo que vamos a vivir ahí, la emoción que vamos a generar en los que están ahí, pero es el 80% lo que va a pasar después. La situación del consumidor debe de ser reflejada completamente dentro de la campaneda. Es importante mostrar apoyo a la gente en base a experiencias que nunca han experimentado. Para mejorar la experiencia, el consumo, otra opción es incluir personalización por medio de recomendaciones. Pruébalo antes de comprarlo. Con el marketing experiencial se busca construir relaciones y establecer una conexión de forma instintiva, intuitiva, emocional. Yo creo que uno de los comprobadores más fuertes que nos dedicamos a comprar publicidad, a vender publicidad, a hacer publicidad, mercadotecnia, como el que quieren llamar, es generar emociones. O sea, al final del día yo puedo escuchar en mi locutor favorito, pero si mi locutor favorito no me emociona, está muerto. O sea, habrá que cambiarlo. Yo puedo tener un artículo, no sé, hay pochos, hay zapatos, ¿qué otro artículo del que podamos hablar? Fui a una conferencia de innovación y el tipo hablaba de las farmacias, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es común de una farmacia? La farmacia tiene un tipo de Finlandia que es uno de los países más innovadores. O sea, la farmacia tiene dos hijos. ¿Qué te vende una farmacia? Me decían, te viene la posibilidad de alargar tu vida. Al final del día lo más importante es comprarse una medicina porque está bien y seguirme bien. O un producto para embellecer. O sea, ¿realmente tú en una farmacia? Bueno, hoy en día las farmacias son súper farmacias y ya venden jamón y todo esto, ¿no? Pero la farmacia es ofrecer. Entonces, ¿qué diferenciadores puedes encontrar en una farmacia? ¿Qué puedes hacer en una farmacia para que la farmacia te genera una ilusión? ¿Y así? El ejemplo de la farmacia es uno, pero lo más importante es llegar a generar ilusión. Las farmacias venden lo mismo. Al final del día puedes ir a la del ahorro y a lo mejor tiene el consultorio de otro lado y ya ves que a él le dice que ya no vayas, ¿no? Hay otros que ofrecen consultas, hay otros que no ofrecen consultas. Pero finalmente, ¿qué ofrecen? Alargar tu vida. O sea, ¿qué es con él? Entonces, lo más importante es que cuando llegues a una farmacia en cuenta es una que te genere una emoción, confianza, que te ofrezca un ambiente diferente. Lo que estás diciendo ahorita es marketing experiencial, ¿no? Eso es marketing experiencial. De alguna manera sí, por la forma en como lo estoy haciendo. Pero tendríamos que completar el ejercicio, bueno, lo están grabando y si lo pasan en tele ya lo completamos. Cuando vean los ejercicios van a saber de lo que estamos hablando. Bueno, esto vive en la... Hace rato empecé, no sé si estaban todos diciendo que nosotros confiábamos mucho en una teoría que teníamos en la compañía que es la teoría de la palma de la mano. Estábamos convencidos que decididamente todo iba para acá. Al final del día, las plataformas tecnológicas... Espero que no se rompan. Pero bueno, todo va para acá o al automóvil. En el caso de la radio, nosotros estamos muy conscientes que las plataformas y las competencias van a vivir aquí. Nosotros tenemos que ofrecer la manera más cómoda de vivir aquí. O sea, realmente, decía don Enrique hace rato, yo estoy consciente que la radio va a haber mucho tiempo y que es la compañía ideal, ¿no? La compañía de al lado, digo yo, sin nosotros. Entonces, ¿cómo hacer que ahora vivamos acá? Porque todo va para acá. Al rato aquí vas a pagar, a vivir, a emocionarte, a llevar a sufrir. Acá. Y en el coche, igual, en la palma de la mano, va el medio y la tecnología. Entonces, este marketing especial tiene mucho que ver con las redes sociales, tiene mucho que ver con la tecnología y con la palma de la mano. Este es como el lema, ¿no? Ojo, también hablábamos en esto de cuando empecé diciendo el asunto de la mercadotecnia y de los puristas y de lo complejo que podía ser una mercadotecnia pura. Porque la verdad es que conozco cualquier cantidad de directores de mercadotecnia que no son mercadotecnia. O sea, no estudiaron mercadotecnia. Muchos son periodistas, muchos son publicistas, muchos son comunicadores, pero no estudiaron. Y hacen mercadotecnia. Entonces, lo que hacen es adecuar la mercadotecnia a cada una de las ideologías de las empresas. Pero no hacer la mercadotecnia con los subtávitos y las bases que luego, como lo dije hace rato, pueden resultar bien complicado y estorbar el proceso de las ideas, ¿no? Si vamos con todo. Entonces, bueno, dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, déjame participar y obtengo. Aquí vamos con unos ejemplos, ¿no? Voy a irme a los ejemplos porque todo el choro que yo me tire está simplificado de lo que van a ver. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.